Hola, hola mis estrellitas, bienvenidos a su canal Angie en Brando's Kitchen. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues gracias a Dios por otro día más de vida. Gracias a Dios por el don de la vida. Pues aquí estamos, miren, el día de hoy les voy a preparar unos ricos y deliciosos tacos dorados. Estos taquitos yo los hago a la mexicana. El pollo lo guiso a la mexicana. Aquí, miren, yo ya me adelanté y puse a cocer dos pechugas y media. Miren, aquí ya las tengo cocidas. Las puse a cocer solamente con ajo, cebolla y sal. Vamos a necesitar dos y medio jitomates o tres, depende del gusto de ustedes. Vamos a necesitar cebolla, igual a necesaria. Y, pues, yo siempre pico mi verdura en este, en este portador de vegetales. Para la preparación vamos a necesitar una lechuga. Miren, ahí la tengo. Vamos a necesitar sour cream. Vamos a necesitar un aguacate. Y para esto vamos a empezar a hacer la preparación de nuestro pollo. Vamos a necesitar aceite el necesario también. Bien, aquí tengo mi botella de aceite. Ok, mis estrellitas, miren, aquí ya tengo mis jitomates bien lavados. Yo en mis manos, yo ya me las lavé bien lavaditas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner mis jitomates en este, en esta maquinita. Miren, voy a poner el jitomate. Ustedes le pueden agregar chile verde si ustedes quieren. Yo no le pongo porque mis hijos no comen chile. Entonces, no le pongo. Le pueden agregar cilantro, pero estos niños son bien delicados. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ponerle los dos jitomates y medio. Le voy a poner media cebolla. Yo ya la había pelado aquí, perdón. Ok, miren, aquí yo ya puse mi jitomate, como les digo. Y lo único que hago es darle vuelta. Y aquí vamos viendo de qué tamaño lo queremos, miren. Ahí le hace falta otro poquito. Entonces, vamos a seguirle dando vuelta. Y aquí está perfectamente nuestro jitomate picado. Miren. Ya puse mi sartén a calentar. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar aceite. Tiene un poquito de agua todavía. Vamos a esperar a que seque. Ok. Miren, mis estrellitas, aquí yo ya puse mi sartén a calentar con aceite para guisar nuestro jitomate y nuestra cebolla. Aquí vamos a esperar a que se caliente un poquito nuestro aceite. Ok, mis estrellitas, miren, ahí yo le puse un pedacito de jitomate para ver si ya estaba caliente nuestro aceite y efectivamente está caliente. Entonces lo que hago con mucho cuidado para que no vaya a brincar. Así que le pongo todo nuestro jitomate aquí, miren. Aquí. Y lo único que le voy a agregar es un poquito de norciza para sazonar nuestro jitomate. Esta es la sal. Eso la vamos a sustituir por la sal. Entonces, pues en lo que está nuestro jitomate, que se guise bien, bien guisadito, que esté bien para que agarre sus sabores, voy a ponerme a deshebrar mi pollo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a tapar mi jitomate. Voy a tapar mi jitomate. Y vamos a esperar a que esté. Miren, mis estrellitas, cómo está quedando nuestro jitomate y nuestra cebollita guisada. Yo estoy deshebrando mi pollo aquí, miren. Aquí estoy deshebrando mi pollito y en cuanto termine de deshebrar el pollo, lo pondremos en nuestro jitomate y la cebolla. Ok, mis estrellitas, miren ahí, mi jitomate ya estuvo listo. Lo que voy a hacer es que voy a agregar mi pollo aquí. Aquí vamos a ir viendo cómo vamos a necesitar de pollo. El pollo que les sobre lo pueden guardar para hacer una ensalada o para lo que ustedes quieran. Un sándwich de pollo. Vamos a mover bien para que se revuelva bien nuestro pollo con nuestro jitomate. Ok, miren, ahí yo ya puse todo mi pollo para hacer mis caquitos dorados. Voy a mover bien y voy a dejar en la estufa por unos cinco minutos. Voy a tapar mi pollo y en lo que está mi pollo voy a picar mi lechuga y mis rebanadas de jitomate. Así es como les tiene que quedar, no tiene que quedar aguado porque es para tacos. Ok, mis estrellitas. Miren, tapamos en lo que está nuestro pollito y vamos a picar nuestras verduras. Ok, mis estrellitas, miren, aquí yo calenté mis tortillas en el microwave por 15 segundos. Y lo que hago es que, yo ya tengo mis manos bien lavadas, ¿eh? Les pongo el pollo. Y les pongo un palillo para que... Y así hasta terminar todos nuestros tacos y vamos a dorar. Miren mis estrellitas, ahí puse a dorar ahorita mis tacos. Miren, mis estrellitas, miren, ahí estoy dorando mis taquitos. Y así tienen que quedar doraditos, no quemados, no crudos. Ahorita les enseño la preparación. Pues miren mis estrellitas, aquí están listos nuestros tacos dorados. Miren, lo que hago es que los voy a poner a escurrir en este plato con más servilletas. Para que absorban un poquito la grasa. Miren. A esto le falta un poquito. Vamos a darle vuelta. Y ahorita les voy a enseñar la preparación, cómo nos los comemos nosotros aquí en mi casa. Ok, mis estrellitas, se llegó la hora de comer. Vamos a preparar nuestros taquitos. Entonces le vamos a poner así, seis tacos. Le vamos a poner su crema. Su cremita. Ok, le vamos a poner queso rallado. Es al gusto. Queso rallado. Le vamos a poner lechuga. Le vamos a poner unas rebanadas de cebolla. Esto es al gusto. Unas rebanaditas de jitomate. Unas rebanaditas de aguacate. Y por último, yo compré una lata de puras zanahorias, la costeña. Son puras zanahorias. Ok, por último. Le vamos a poner unas zanahorias. Al gusto. Y la salsa también es al gusto. Pero estos no los quieren con salsa. Entonces así quedan nuestros tacos dorados, mis estrellitas. Les doy las gracias por seguir soportándome. Por seguir dándole like. Ya somos 138 suscriptores, mis estrellitas. Este canal es de ustedes. Y espero que les guste este video. Nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo. Gracias.